2 rijas Ingredientes 1 barra de pan, 2 litros de leche, azúcar, canela, 3 huevos, aceite de girasol Cortamos la barra de pan en rebanadas En una cazuela ponemos a calentar 3 cuartos litros de leche con azúcar y canela Mojamos las rebanadas cortadas en la leche y vamos colocando en una bandeja Batimos los huevos y rebotamos las rebanadas de pan Ponemos a calentar el aceite en un perro o sartén y vamos friendo las rebanadas Sacamos y dejamos en una fuente Se puede añadir directamente el azúcar y la canela o bien dejarlas bañadas en leche Esta segunda opción es la que vamos a realizar Ponemos a calentar la cazuela con el sobrante de la leche que hemos utilizado para mojar el pan Añadimos el resto de la leche e incorporamos azúcar y canela molida al gusto En una cazuela grande incorporamos las torrijas y añadimos la leche con azúcar y canela Ya tenemos listas nuestras torrijas ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!